¡Hey gente! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Elpey y aquí estamos en una misión de estas primarias o principales o como queráis llamarlo, bueno en verdad es una secundaria, pero de lo de la furgoneta, no sé si se acordáis de esta misión, pero bueno, no tengo estilo turista, estilo tal, veré con navegación y conductores. Navegación, si no recuerdo más es el que tiene que indicarle, no sé por qué, ah vale, porque me han puesto lo de la ropa que se puede elegir, ropa de esta personalizada, no la han dejado poner, pero bueno, yo ya tengo comprado equipo y todo de protección, es una lástima que no dejen ponerlo porque la ropa de protección en golpes viene muy muy bien, tajada potencial 20.000, vale, vamos a ello. Vamos para allá Yo soy indicador, así que me tengo que subir con alguien, que tiene que ser pues el que se ha ido para allá, ya que se han ido estos por aquí, voy voy voy, voy voy voy, ya estoy Si no recuerdo mal, está aquí, vale, vamos para allá, compañero, ahí está, vamos, gira, gira, bien, bien, hacía mucho, mucho tiempo que no hacía esta misión y menos, ah, todo ha pasado, tío. A ver, me he perdido, me he perdido, me he perdido, muy bien, vale, tú sigue, ahora para allá, y, hostia, ¿dónde está? Siguiente por aquí, ¿dónde coño? Y la siguiente por aquí Vale, exacto, vamos para allá, vamos para allá, tiene que estar por ahí delante No la he visto la planeta, no la he visto, mírala A ver si puedo hacer yo la foto Ahí está Vale, ahí estamos, vale, hemos conseguido una, hemos conseguido una, ahora vamos por la otra, perfecto Vuelve para atrás, vuelve para atrás Muy bien, muy bien Ahora cuando puedas giras a la derecha Ah, no hacía falta, podía ser la siguiente, no pasaba Vale, vale, como no sé dónde van mis compañeros, pero bueno, como dirán Vale, sigue, tú sigue, sigue, y sigue Bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, muy bien Mira, nuestros compañeros ya nos han quitado una Bien, tú sigue para adelante, tú sigue para adelante Sigue, vamos, vamos Sigue, que lo tienes delante Intentas, no Eso es, muy bien Vamos, vamos siguiendo Vale, la siguiente a la derecha En cuanto puedas Me parece que se ha aquí, ahora Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Vale, bien Pero necesito Necesito que te acerques Claro, avanzo un poquito, avanzo un poquito Avanzo un poquito que no puedo pillar la matrícula, tío Míralo Si te pones así Ahora Ahí está, perfecto Vale Vamos a por el siguiente Ay, mierda La cámara Vale Vamos, vamos A ver, supongo que eran nuestros compañeros Pero igual, nosotros vamos igualmente Bien Espera que este La espera de adelante Y ahora habrá que saber cuál es la que hay que reventar Vamos a ver cuál es la que hay que reventar ¡Venga! Vamos, listo Vamos a ver Venga Venga Vamos Lester Ja Vale voy a poner cámara de esta de automática ahora sí, sabe mirar el mapa pequeño vale, ir a poder rellenar a mis amigos vale me cago en la hostia tío la has perdido eso nos hace así venga, vamos, vamos venga, que le he frenado vamos, todos juntos ya verás como el de la moto lo reventamos sin querer lo reventamos venga, venga ah, pues mira, yo de compañero, de copiloto de copiloto, vale, líbrate de la poli bueno, eso ya más o menos va a ser fácil, gira a la derecha gira a la derecha, corre va, vamos bien, vamos bien hace mucho tiempo que no hacía una secundaria de estas no sé, ya me da nada es que no me sale el nombre, perdonad, pero no me sale el nombre pues hace mucho tiempo que no lo hacía y la verdad es que tenía muchas ganas con quien lo hacía, solía hacer las misiones estas me lo pasaba muy bien y hace mucho que no juego con ellos es lo que pasa a veces vas cambiando de juegos y cada uno va por un camino diferente nos ha pasado a todos y me lo pasaba muy bien con ellos estas misiones me encantan las echaba de menos y bueno, tengo que deciros que si os gusta este vídeo os gusta esta misión darle a like suscribiros activar la campanita y dejarme un comentario si os apetece aunque sea criticando que sé que siempre hay haters por ahí vale, vamos a ver ya no queda nada queda un kilómetro y poco por llegar y ya está la furgoneta tranquila así que nada vamos a disfrutar del camino no sé por qué se pone así de normal cuando le daba al rojo se ponía otro tipo de cámara así como más peliculero bueno, da igual se ha quedado así ya es solo llegar misión hecha no sé cuánto ponía si me dan 19.000 que la verdad es que me hace falta un poco de dinero tengo 231.000 solo y otro bug ya decía yo ahora tengo cuidado con fligues lo que me asusta es lo que veis ahí a la izquierda que pone error al guardar eso no me mola ni tres esperemos a ver y ahora tiene que dejar la furgoneta para que salga Lester ahí a la izquierda muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto ya está hecho qué bueno es verdad salía a ti a esta y ahí está quitándole supongo que el gps que lleva la furgoneta guay superada pues nada parece que ha estado bastante bien ole platino si señor soy un crack 20.000 me han dado al final JP que siempre se me olvida lo que es y experiencia 2000 que está muy bien porque tengo que ir subiendo de nivel poco a poco esta misión ha sido bastante fácil ha estado muy chula ha estado muy bien y nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chavales se ha quedado aquí en negro pensando supongo que ahora saldré con ellos en la calle y se habrá guardado en lo más importante se habrá guardado tenemos que los tiempos de carga de gta es el mayor fallo que tiene tiene algunos pequeñitos pero el mayor fallo es por supuesto los medios los tiempos de carga que ya se me había ido pues nada como se ha quedado aquí en tiempos de carga y no quiero alargar el vídeo ya sabéis que me gusta hacerlos como máximo de 10-15 minutos y eso que que así bueno más o menos son más entretenidos y tal y nada espero que os haya gustado no me entretengo más ya que me lío y hasta la próxima chavales adiós